Música Hoy vamos a comenzar con la remodelación de este cuarto Más bien el cambio de este cuarto Todo lo que aprecian aquí lo vamos a mover de aquel lado Voy a tener únicamente esta parte donde está esta tabla para allá Y pues vamos a tener el lavadero con nosotros Así que vamos a tener la parte de allá ya para lo que son los animales Así que pues nos toca desmontar lo que es esta mesa Lo que es este estanque Esto de acá, todo lo tenemos que desmontar para pasarlo de aquel lado Obviamente vamos a hacer ya la instalación correcta de todo lo que son lámparas Todo lo que son enchufes Porque pues obviamente ya vamos a estar más seguros de aquel lado Y vamos a estar más, como se podrá decir, más asegurados de esa forma Acá simplemente era como un tentempié Así que vamos a iniciar con este video Estar grabando por partes, miren, así es como ya se encuentra Ya quitamos prácticamente todo lo de aquí también ya lo quitamos La parte de acá, todo esto Y pues obviamente ya quitamos todo lo que estaba de este lado Únicamente ahorita toca lavar lo que es todo el piso Porque miren como se encuentra todo bastante sucio Y en la parte de la pared igual lavarle Entonces este, pues obviamente todo esto lo vamos a pasar de aquel lado Y vamos a tratar de que todo quede excelentemente bien Que quede en un espacio bastante confortable Vamos a ir a comprar también el día de hoy lámparas Así que pues obviamente vamos a apurarnos Porque ahorita son las 7.6 Entonces vamos a tratar de acabar como a las 12 A las 12 tratar de acabar todo, todo, todo ya bien limpiecito Todo bien puesto Y pues obviamente hay que lanzarnos por las lámparas También el día de hoy vamos a ir a comprar un poco de alimento Para lo que son la rana toro y lo que son los sapos de la caña Entonces pues vamos a tratar de darnos prisa Para que podamos acabar esto el día de hoy lo más rápido posible Así que les voy a estar grabando por partes Para que no se les haga tan tedioso el video En cuanto a este mueble esté de aquel lado Les voy a grabar para que vean como es que quedó Y posterior a eso estaremos pasando este de madera al lado del anaquel Y pues obviamente ahí va a estar lo que es el Posiblemente este lo pase arriba de ese Pero todavía no sé porque no sé si aguante bien el peso Posiblemente las tablas que están en la parte de abajo las pasemos arriba Porque son un poco más gruesas Aguantan un poco más Entonces posiblemente yo creo que esas tablas las pasamos a la parte de arriba Y estas que son acá las pasamos a la parte de abajo Así que pues vamos a continuar con este video Está complicando un poquito Miren lo que pasó Se rompió prácticamente lo que es este terrario El que hicimos cuando iniciamos el canal Y si se darán cuenta pues obviamente ya estaba oxidado Tratamos de pintarlo Para que obviamente no se oxidara Pero pues obviamente de aquí De la parte de acá se oxidó En la parte de allá se oxidó Entonces pues precisamente cuando lo sacamos O lo tratamos de sacar Porque en la parte de atrás Trae lo que es un clavo Este yo lo aseguré con clavos Entonces no sabía que traía clavos en esta parte de aquí De aquí para acá Trae clavos En la parte de arriba pues ya quitamos todos los clavos que tenía Pero no podíamos moverlo porque Tiene clavos en la parte de atrás Entonces intentando quitarlo todo Estuvimos quitando todas las repisas Para poder sacarlo por partes Saqué ya dos Pero pues obviamente no resistió Y se cayó Así que pues nos toca ahorita Pues volverlo a colocar Si se darán cuenta Como ya nos ocupaba En la parte de adentro Pues hay muchas telarañas Pero ahí se puede ver Entonces pues vamos a tratar De hacerlo mucho mejor Ahorita voy a recoger toda esta tierra Voy a tirarla Porque pues ya es una tierra Que no me sirve Entonces pues este ya va para la basura Ya no nos va a servir Puesto que ya está oxidado Vamos a tratar de ponerle Ese que está en la parte de arriba Ese está nuevo Entonces vamos a ponerle ese Y pues obviamente vamos a tratar De cubrir todo lo que son las fugas Obviamente para este terrario Cuando ya lo estemos remodelando Vamos a comprar silicón Para tapar prácticamente Todas las fugas que tengamos Y yo creo que la parte de atrás También se va a venir Cuando intento mover este mueble Así que pues vamos a continuar Con el video Después de mucho esfuerzo Miren como se encontraba la pared Ya quitamos el mueble Así es como se encuentra Miren Todo completamente tirado Ya nos quedamos Incluso hasta sin luz Y pues salió también Lo que es la pared rocosa Que está ahí Salió completa Salió la parte del cristal Así que pues Vamos a darnos prisa Para colocar ya Lo que es este anaquel Y pues acabar A la hora que habíamos dicho Son las 8 Faltan 9, 10, 11 Faltan 4 horas Yo creo que en 4 horas Acabamos todo esto Así que hay que darnos prisa Continuamos Pues bueno chavos Así es como va el proceso En la parte de acá El terrario acá Y dejamos otro más grande Para hacer un terrario más grande El día de hoy Ya no alcancé A ir a las lámparas Ya no podía comprar Las lámparas Posterior a eso Vamos a ir En otro día El día de hoy Decidí acabar El cuarto por completo Todavía me falta Me siento Muy mal Me siento muy mal Porque tengo gripa Me duele mucho La nariz Bueno más bien Tengo dolor nasal Por lo mismo De estarme sonando Y toda la Todo el moco Y pues la verdad Me siento muy mal Miren acá están Los que son los zapos De la caña El cuarto está hecho Un tiradero Vean acá Como está el piso Todo hecho Un desastre Pero bueno Ahí va quedando Ahí poco a poco Pues miren Todo ese tiradero Que hay Todo esto Todo esto Y pues obviamente Nos hace falta Una lámpara ahí Una lámpara de color ahí Otra lámpara abajo Y pues obviamente Lámparas para lo que fue O es este terrario Este de acá Y aquí obviamente Otra pecera Con más peces Ahorita estoy poniendo A ciclar lo que es esta En la parte de acá Tenemos todo lo que son Los filtros Para chinchilla De hecho vamos a poner En marcha Lo que es este otro Para comprar otra chinchilla En la parte de arriba Tenemos dos compartimentos más Para otros diferentes animales Déjame ya en los comentarios Que podremos meter ahí Pues dicho Así es Me siento un poco mal Me está Guateando mucho la nariz Tengo mucha gripa Me den incluso Hasta la cabeza No me puedo consultar bien Pero pues ya sacamos La mayoría del cuarto Ya sacamos casi todo Todo lo que tenía que hacerse Y pues miren Como quedé yo Como estoy yo Todo hecho Una basura Las botas Ya saben Nunca pueden faltar Las botas Para dejarle Y recuerden Que pues tiene animales Hay que Darle con la suciedad Porque al final de cuentas Es el excremento De los animales Entonces este Pues el día de hoy Tengo que acabar este cuarto Pues el día de mañana Ya no me va a dar chance Absolutamente de nada Trabajo todos los días Entonces únicamente El día de hoy Es mi descanso Entonces hay que darle Marcha a esto Porque si no No voy a acabar No voy a acabar Yo sé que me siento Un poco malo Este Pues hay que darle Hay que darle Porque Pues si no acabamos esto Hoy ya no lo vamos a acabar Otro día Así que Manos a la obra Hay que continuar con esto ¡Gracias!